Smosh, ese canal de YouTube el cual nos había traído una serie de sketches cómicos, videos sumamente retenidos, un canal que en su momento estuvo en competencia y en importancia con personajes como Hermann y Whatever Tomorrow, pero que eventualmente desaparecería en nuestras vidas, el día de hoy me gustaría presentarles la historia de Smosh y qué fue lo que pasó con uno de los canales más queridos de todo el mundo. Pero antes, no olvides suscribirte ya que eso es mucho pero muy importante para apoyar este proyecto y también seguirme en Twitter donde constantemente hablo de otros temas interesantes. Spoiler, no, Smosh comenzó como un simple proyecto entre amigos en el año 2002 conformado por Anthony Padilla junto con Ian, Ian Hacox, Eccox, la página de Smosh.com había sido creada por Ian y por Anthony, déjémosle en eso. Sus primeros videos no eran ni de cerca lo que esperaría, siendo que darían simples animaciones creadas en Flash por dos compañeros que se reúnen después de la escuela. Sí, se nota que eran tiempos más felices en donde esta joya era verdadero humor. Poco a poco las visitas de su página web irían aumentando, siendo que en ese momento todavía no existía YouTube, el cual fue creado en el año 2005. En ese tiempo los videos no se medían en millones de visitas ni en cientos. Por ese momento, si tu página web tenía mil visitas, podías sentirte afortunado, ya que serías uno de los YouTubers más grandes de todo el país. Sus animaciones poco a poco comenzaron a ser reconocidas. Se compartían por medio del famoso Bluetooth, lo que eran los videos del bananero para Latinoamérica. Para Estados Unidos eran videos de Smosh, se utilizarían en programas de clip, en programas de comedia, todo bien hasta que llega el año 2005, año en el cual Anthony junto a su compañero Ian decidirían crear una cuenta en YouTube. Sus primeros videos, pues, serían experimentales, no lo voy a negar. Primer video del que se tiene registro en su canal es un video de hace 17 años bailando la canción de los Power Rangers. Aunque a día de hoy esto pueda parecer cringe, para la época era una de las mejores comedias que había en la plataforma. Era comedia simple y divertida, y que no tenía muchas pretensiones. Eso fue suficiente para catapultar su canal a la cima. Y no es que lo diga yo, sino que durante varios años fueron el canal más conocido de todo YouTube, superando a creadores de contenido masivos como PewDiePie o Las Rojas de Germán, Fred y demás creadores que en ese tiempo batallaban por ver quién sería el número uno de la plataforma. Todo era básicamente cine. Desde el año 2005 hasta el 2016, se puede decir que ellos fueron los reyes de la plataforma. Lo que canales como MrBeast son hoy en día, en su época, era el equivalente a ser Smosh. El primer Prime de Anthony junto con Ian, como creador de contenido, estuvo en el año 2003, año donde para empezar, yo todavía seguía en la primaria, y para continuar, año donde YouTube era una jungla. Consideremos que por esa época, estaba AuronPlay con una máscara del chino, queriendo ser una especie de Anonymous. Pero si regresamos al tema de Smosh, subiría sus mejores videos entre los años 2012 y 2013. Y qué videos. Videos como el rap de Zelda, la batalla de comida, hackeando en la vida real, Death Note en la vida real y demás videos que todos vimos de pequeños. Y por Dios, nadie me negará que a día de hoy pueden ver cualquiera de esos videos y se notará que la calidad, el cariño y el amor estaban en todos y cada uno de esos videos. Hermano, sí que esto es un video tipo documental, pero yo recuerdo volver de la escuela después de un día cansado. Sí, literalmente, cansancio de escuela. Y ponerme los videos de Smosh en español. Y las risas que me sacaban esos tipos con su canal de YouTube no eran normales. Era como si ahora fusionásemos a todos los YouTubers relevantes y ¡boom! Salía es una mezcla extraña de gracia que, pues, entre lo que cabe, tenía sus toques de doble sentido, pero al final del día es un humor 500 sobre 10. ¡Ah, de corte! Luego debes enseñárselo a uno de tus Pokémon y luego puedes usar el Pokémon para que corte el arbusto por ti. Y entonces, así podrás obtener el ítem. Oh, puedo arrancar el arbusto a un lado y... ¡Oh, no, 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 no! ¡No puedes hacer eso! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú tan solo no puedes, ok? ¡Bien! Pero todo lo bueno debe terminar. La historia de Smosh poco a poco se iría rompiendo. Siento que Anthony se veía incómodo en sus videos. Ya no era el mismo feeling de antes. Ok, la calidad estaba, el guión estaba, pero en un sentimiento muy raro. No se sentían los mismos chistes, era lo mismo, pero diferente. Es como si comenzamos a ver Yu-Gi-Oh! original, pero de la nada pasamos al Yu-Gi-Oh! actual. O sea, el juego de cartas sigue ahí, pero no es lo mismo. Perdió sus siete palabras, esencia. Durante esta época comenzó la decadencia de Smosh. No solo como canal de YouTube, sino como personajes de internet. Ya que otros astros de la plataforma como PewDiePie, ElRubios y demás, poco a poco, otros YouTubers fueron superando las marcas establecidas por estos personajes. Por cierto, si te va gustando este video, no olvides suscribirte. Eso me haría muy, pero muy feliz. Continuando con la historia, resulta que Anthony abandonaría a Smosh. Sí, la mitad de la gracia del canal se iría, ya que aunque Ian trataría de reemplazarlo metiendo una serie de personajes secundarios que en serio, reto a cualquiera en los comentarios a que me diga el nombre de mínimo uno de estos. Estoy 100% seguro de que no lo van a encontrar. Volviendo al tema de Anthony, no dejaría a Smosh por diferencias creativas con Ian. Tampoco lo dejaría porque Ian fuese algo nefasto para él, sino que lo dejaría para volverse un creador de contenido independiente. Su nuevo canal, Anthony Padilla, sería algo alejado de lo que él hacía en Smosh. Mientras en su proyecto colaborativo, el tipo se vestiría de entrenador de Pokémon o haría sketches de humor. En su nuevo canal, haría videos como Paso un día con un furry, paso un día con mi acá, pasando un día con una sobreviviente de un tiro, ya saben qué. O algunos de sus videos con tonos muy maduros como Pasando el día con una supervivencia de secuestro infantil. El contenido de Anthony pasó de ser el Joker del 66 al Joker del Caballero Oscuro. Ahora, con un contenido mucho más maduro, resulta que gracias a este contenido, Anthony revelaría la razón del por qué dejó a Smosh. ¿Recuerdan cuando dije que no tenía diferencias creativas con Ian? Pues estaba en lo correcto. El tema es que con quien sí tenía diferencias creativas, era con la compañía DeFi Media, una empresa que había comprado Smosh en el año 2011. Anthony explicaría que en realidad ellos eran los que le cortaban la libertad creativa. Smosh would be like how it was when we first started. Before Smosh was a brand owned by a company. And I had to come to terms with the fact that Smosh being part of a company has put all of my creative decisions through a filter of what's appropriate for the Smosh brand as deemed by the company. I need to feel that happiness again. I need to be doing what makes me happiest to wake up each morning. Right now that's for me to... Do things on my own again, with complete creative freedom. La empresa que había comprado Smosh, aunque les permitiera hacer muchas de las cosas que ellos querían, no dejaba de ser una empresa, a lo cual por casi 6 años estuvo constantemente filtrando las decisiones creativas de Anthony y su equipo. Al principio no habría tanto problema, ya que sus videos clásicos de 2013 tenían pequeños filtros, pero después de ese año es donde comenzaría el gran bajón de calidad de Smosh. Las malas noticias para la marca de Smosh no terminaron con la retirada de su co-creador, sino que la marca de Five Media había terminado sus operaciones en el año 2018. Por si no saben qué significa eso, al cerrar sus operaciones no era que los derechos comerciales mágicamente regresarían a Ian o Anthony, sino que los derechos de Smosh como marca automáticamente seguirían con la empresa, siendo el final del proyecto. Afortunadamente la marca sería salvada por dos youtubers, ReadyLink, los cuales son los fundadores de la empresa Mythical Entertainment, comprando la marca de Smosh por unos pocos de dólares, ya saben, solo 10 millones de dólares, una cantidad pequeñita, algo que cualquiera de ustedes encuentra en la calle. Aunque Mythical salvó a Smosh como marca, no los logró salvar como canal en sí, siendo que todavía con la falta de Anthony en sus videos subieron cosas que, bueno, sería contenido algo cursiado, dejémoslo en eso. No era contenido malo, pero sí era contenido que no era lo de antes. Todo esto cambiaría en junio de 2023 cuando Smosh subiría un video misterioso que, bueno, a quién quiero engañar, sería un video de Ian en colaboración con Anthony anunciando que compraron la marca de Smosh. Anthony y yo podemos decirles oficialmente que nosotros somos dueños de Smosh. Sí, finalmente, es de nosotros, lo compramos. Tengo la contraseña. Sí, somos los dueños de Smosh ahora y lo que pueden esperar del canal ahora es sketch de comedia, escritos y protagonizados por nosotros mismos. Volvió el viejo Smosh. Después de todas las fenurias, después de todo lo malo que le había pasado a la marca, finalmente tendríamos un final feliz. Ya no más empresas, ya no más temas extraños, solo volver a los orígenes de un canal basado en la comedia. Sus canales de juegos y de variedades activos, pues serían lo mismo. Su canal en español, de donde he sacado todos los clips de este video, volvería a estar activo. Bueno, ya de por sí desde antes estaba activo. Inclusive la voz vieja de Anthony volvería, o como mínimo una muy similar. Los viejos tiempos de la creación de contenido estarían presentes. El canal de Anthony seguiría subiendo contenido más serio, que a él por lo menos le ha funcionado. Y los videos, pues, que han subido desde entonces solo han sido dos. Uno que ya tiene su doblaje en español y otro que bueno. Supongo que dentro de unos días lo subirán con doblaje. ¿Y saben qué? ¡Que se joda el copy! Disfruten un clip del nuevo Smosh, por si no quieren ir a buscar esa época donde no había preocupaciones. Al siguiente día no tenías clases. Era un simple domingo. Tus papás te habían dejado dormir esta tarde. Era un feliz año 2023. Tienes 30 años viviendo sin preocupaciones, recordando lo bueno que fue Smosh contigo. Ya, fuera joda. Me encanta ver como uno de mis creadores de contenido favorito vuelven a subir videos buenos. No digo entretenidos, sino videos que por lo menos yo con casi 10 años más, desde la última vez que los vi, sigo con una sonrisa. Sin más, damas y caballeros, yo que les puedo decir. Espero que les gustase este video. La verdad, me costó investigar esto en tan poco tiempo, ya que desde el video de Dross solo ha pasado un día. Pero espero seguir trayendo contenido con más frecuencia y calidad en lo que ocurre el breve descanso que tengo en la universidad. Sin más, yo que les puedo decir. Espero que se suscriban a este canal, me sigan en Twitter, y que me sigan en Laxte Sin Lag, mi canal secundario. Este es Laxte. Hasta la próxima. Adiós. Laxte Sin Lag,